Un día voy pa' arriba y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y no me importa el día en que el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y no me importa el día en que el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y no me importa el día en que el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y no me importa el día en que el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y no me importa el día en que el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y no me importa el día en que el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y no me importa el día en que el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y no me importa el día en que el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y no me importa el día en que el Señor me prestó ¡Suscríbete al canal!